Jajaja ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila quiere que todo el mundo la vea A la dio boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete a la pista venteame lo que sea I like you boom boom girl Y a mi que estas solita acompáñame La noche de nosotros tu lo sabes Que gana me dam 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 de gollarte mami Ese ram pam pam yeah Esa criminal como lo mueve un pedito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vivete la película flotando en mi gravity Dale y pone la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete a la pista venteame lo que sea I like you boom boom girl Tú tienes candela y yo tengo la vela Llama al 911, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami estás enferma pero tu show no lo cancela Te llaman a ti la regla de party Mientras esa tunga tiene ese party Tira tu paso, no, no, no pares Oh, dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que dancen Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete a la pista venteame lo que sea I like you boom boom girl Come with a nice young lady Intelligent, yes, she ya callin' Harry Every way me go, me never left for a tolly Ya se tella me scoop me at the ram dancemana Ram it in a dance a lina in a new shana You never know, say tella me stole me at the bum shop I take my nevea, lay it down flat and I want cardboard box You say tella me Yankee, I go reach in a hip hop Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, you know say tella me stole me, I go glam I like you boom boom girl Check the man and see say tella me stole me, stop a girl down the lane And I love you boom boom girl Hit y hit y hit y hit y hit y hit y rock Hit y hit y hit y hit, hit y skate Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese pum pum girl, es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea, I like you pum pum girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese pum pum girl, tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea, I like you pum pum girl. Y a mí que estás solita, acompáñame, la noche de nosotros tú lo sabes, que gana me dan, 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 debo hallarte mami, ese ram pam pam, yeah. Esa criminal como lo mueve es un delito, tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito, tienes criminality pero te doy fatality, vívete la película flotando en mi gravity, Gary pone la regla, tienes que obedecer, mami no tienes pausa, que es lo que vas a hacer. Échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese pum pum girl, es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea, I like you pum pum, 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 I like you pum pum. ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi, dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos free Esto lo seguimos en el after party Calma, yo quiero ver como ella lo menea Muéve ese boom boom girl Es una oficina cuando...